¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos de nuevo con GTA V Roleplay y en el día de hoy vamos a empezar comprándonos un teléfono móvil, ¿vale? Por cierto, este negocio está en venta, o sea, me gustaría comprarlo Vale, habéis visto un corte y es que se me ha crasheado, vale, vamos a comprarnos nuestro teléfono, comprar Tablet, walkie-talkie, ordenador portátil, cerrado, amplificado, un teléfono, 150 Enhorabuena por comprar tu teléfono, tu número será el 308-644, puedes contratar el plan de telefonía móvil y pagarme solamente para disponer de mensajes Ahora mismo no lo veo necesario, así que no voy a contratar ningún plan, porque quiero ahorrar Y vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues sinceramente no tengo mucha idea, así que me gustaría comprar Sí que podría ir a trabajar, vale chicos, pues ya estamos con el empleo de basurero Así que, mira, podemos poner hasta los intermitentes, cada vez me encanta más este juego Vale, esto es fácil, os explico Al mejor será un poquito mal por el tema del lag Nos venimos aquí No, continuamos recto, ¿vale? Intermitente Vale, ¿en serio que no podemos pasar? Vale, pues Como vemos que está la policía ahí, no pasa nada Venimos Vale Yo coloco Coloco los cinco intermitentes Y ahora nos bajamos Para que veáis como es el trabajo de basurero, ¿eh? Ponemos Recoger basura Genial Nos venimos aquí Y... Espérate, espérate Que a mi personaje le encanta correr Y ponemos Meter basura Vale Y continuamos A por el siguiente Recoger basura ¿Mola o no mola el trabajo de basurero? Mola un montón Vale Y ahora Meter basura ¡Hala! Has metido basura en el camión Ahora continúa hasta el siguiente punto No sé cuántos puntos hay Pero Solo quiero decir Que con Que con el trabajo de pescador Por una vez que cogieras peces Entrabas Cobrabas unos 850 Dólares ¿Vale? Monedas de aquí Del servidor Así que con el pescador Con el basurero No sé Tampoco he comprobado cuánto se tarda Ya lo comprobaremos Y lo miraremos A ver si sale a cuenta o no Vale Coloco el intermitente ¡Hala! Nos bajamos Recoger basura Y meter basura ¡Hala! Por eso en este trabajo Lo podemos hacer dos o tres personas Seguidas a la vez ¿Sabéis? Venga, anda Pues yo voy poniendo el intermitente Bueno, ahí está el depósito de la policía Por si no lo sabíais Y la comisaría O sea que si alguna vez Habéis aparcado mal O os quitan en el coche Venir a esta zona Que seguro Que estará ahí Que os lo habrá quitado la policía Coloco el intermitente Me gusta Porque este negocio se vende Y este me viene genial aquí Aparto aquí Me vengo Recoger basura Meter basura ¡Hala! Súper fácil Y ahora Un giro Te hace hacer un giro raro aquí Con el Uy, la moto ¿Va sola? Oh, Dios mío Y va sola la moto Bueno, esto es cosa del lag, eh O sea, estar tranquilos Vale, ahora Aquí Mano de derecha Ah, vale Yo creo que Está O sea, está mal Porque ellos lo hicieron Vale, vale Ahora seguro que Tendremos que ir marcha atrás Y meter basura Sí, ¿veis? Lo he dicho Bueno ¿Qué es lo que tiene? Basándote en En lo que En lo que hace el GPS Pues tú haces lo mismo Pensar que lo que acabo de hacer Es ilegal Porque eso Tú en la vida real No harías eso Con el camión de la basura Bueno, con el camión y con el coche No sé por qué Va invisible A lo mejor tiene algún problema De texturas O cualquier cosa Vale, provocamos intermitente Mira, me encanta, eh Porque si aprieto el 5 Se ponen los 5 intermitentes Ay, los 5 intermitentes Los 4 intermitentes Vale Mismo método Aquí Y aquí Ya has pasado por todos los puntos de recogida Vea el acentro de reciclaje Y devuelve el camión Eh, pues eso está hecho Y ahora nos darán punto de habilidades Que es lo que nos interesa Si que verdad chicos Que los primeros días que empecéis a jugar Os liaréis un poquito Bastante Con el tema de Líneas en el suelo Y etc Vale Vale Y ahora tenemos que entrar aquí A ver 900 Hostia Pues espérate Espérate Que aquí Vamos a comprobarlo, eh Bueno chicos Voy a hacer un poquito más de trabajo Que me apetece trabajar Trabajar basurero Ala Otro camión Y hacemos otro Vamos a ver que hora es Hay cuantos minutos pasan Vale Bueno, hay rutas que son más largas Más cortas Pero esto me gusta Por cierto Voy a intentar postular Bueno, hacer oposiciones Para la policía en el juego Espero que me acepten Y si me aceptan Os enseñaré todo el proceso Ya sea la academia Etcétera, etcétera Vale A ver Aquí hay uno O sea que puede ser Que los primeros días En los episodios Están como un poquito aburridos Un poquito lentos Vale Pero bueno Recoger basura Es que me encanta El recoger basura Por cierto El trabajo de De cartero Es Eh Es casi así Lo que pasa Que tienes que buscar El piso Te dice la zona Vale Genial Quitamos los cinco Intermitentes Los cuatro Vale Y continuamos Ese se ha saltado El semáforo Que lo sepáis Aquí chicos Aunque veáis Los semáforos En verde Eh Mirar Eh Mirar Porque Os digo yo Que Que algunos Se los saltan Vale Madre mía Que este le da por correr Y no para Mira, mira, mira Recoger basura Meter basura Llevamos Seis minutos No sé si por Por cada No sé si por cada ruta Te van a pagar más O te van a pagar lo mismo El semáforo lo tengo ahí Vale Me meto por aquí Mirar Es que el semáforo No dura nada Vale ¿Veis? Es que no dura nada Me encanta Vale Voy a dar la vuelta Porque no quiero Madre mía Lo que cuesta Ver por allí Vale Nos bajamos El que sea El bajar El meter la basura Y eso No sé No se hace tan pesado Eh Y la verdad es que Te pagan bien Y me gusta No es lo típico De ir a un punto de control Que te congele El punto de control Durante tres o cuatro segundos Y luego te diga Continúa Vale Aquí ya hemos acabado Todos los puntos Parece ser que esta ruta Ha sido más larga Así que Vamos a dirigirnos Hacia allí A ver Vamos a apagarnos Porque No me fío de nada Vale Ya está en verde ¿Veis? Ahí hay un camión Ah mira Es un repartidor Ja Que bueno ¿Veis? Es que aquí hace algo raro La carretera Vale Pues ya está Ya hemos llegado aquí A ver Y nos han pagado 915 Es que podemos ganar Mucho dinero Y solo hemos tardado 8 minutos Que susto que me ha dado Oh dios Mi corazoncito Vale chicos Voy a continuar aquí Trabajando un poquito más Y luego volvemos Bueno chicos Aquí donde vosotros estáis Habréis visto Que ha pasado nada Pues habrá sido Una transición Para vosotros Para mi han pasado Tres días Porque he intentado Estar ganando dinero Como veis En la cartera Llevo 4685 Y en el banco Tengo 22.000 Todo esto Me he dado cuenta Que haciéndolo Con el trabajo De camionero Porque ahora Con el trabajo De camionero Gano Mil dólares Mil ciento cinco Vale Bueno Mil cinco dólares Que lo había dicho mal Y diréis Minimo ¿A dónde vas? Bueno Voy de camino A comprarme una bicicleta Porque Me estaréis pensando Vosotros Si te puedes comprar Un coche Y una moto Si pero quiero Seguir ahorrando dinero Y con la bicicleta Ya con ir más rápido Que ahora Ya me va bien Tampoco necesito No sé Mucho lujo Aunque he estado viendo Una de coches Por O sea Por el pueblo Ya Que madre mía Entonces Ya estamos llegando Está aquí El concesionario Vamos a ver Concesionario Concesionario Una BMX Una Cruiser Porque es más cara La BMX A ver A ver A ver A ver Una Cruiser 2500 Pero hombre Es que la BMX Va como más rápida ¿No? ¿Me puedo subir? No 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 me puedo subir Vale Pues nos compraremos Una BMX BMX Vamos a comprar Una de Azul plateado Metalizado Hostia Es que azul Me gusta mucho Venga va A ver si hay otro Más azul Plateado azul Rojo Rojo Formula Naranja Oh Dios No no Quiero un azul Quiero azul Oh Verde Oliva Vale Y esto Negro Va negro Va Compramos Enhorabuena Por tu compra Tu vehículo Está esperando En la salida Vale Y vemos que en el mapa Salía aquí Pues nada Vamos a dirigirnos Por aquí El verde Oliva este Me lo esperaba De otro color Pero Bueno Siempre podemos ir A algún taller A A A renovar Vale Pues Chicos El episodio Lo vamos a dejar Por aquí Con una BMX Nueva Y nos vemos En el siguiente Con más y mejor Que Yo creo que Ya empezaremos A buscar Casa O no sé Empezaremos A buscar A rolear Algo Vale chicos Hasta el siguiente Vídeo Adiós